Bueno, esta es una pieza de Beethoven de la baratela Socus 119. Es la décima, como se puede ver, una línea de texto, de música, que dura unos segundos. Posiblemente es la pieza más corta que ha hecho Beethoven y la pieza más corta que han hecho muchos compositores. Es un experimento curioso de un compositor que le gustaba mucho desarrollar las ideas. De hecho, él podía haber hecho aquí un tema de variaciones, que esto, en vez de ser una idea sin más, pueden aparecer. Por ejemplo... Toca lo mismo de otra manera, ¿no? Otra variación, ¿no? O... Pasarlo en el bajo... Hacer que esta idea tuviera un desarrollo de variaciones. Las variaciones no son más que ver lo mismo de diferentes puntos de vista, ¿no? Música... Pero Beethoven no. Beethoven quiere aquí una pieza sin desarrollo. Una idea, un flash, algo que pasa fugaz. Creo que hay algo filosófico ahí. Y algo que yo quería destacar. Bueno, como detalles de la pieza, hay que decir que él no... Hay un desfase entre la mano izquierda y la mano derecha. Podría haberlo hecho las dos manos a tempo. Pero no. Luego, la mano derecha está marcada con staccato. Podría haberlo hecho al revés, legato a la derecha. Pero parece que hay una variación, ¿no? Claro. Ni siquiera está marcado con ningún tipo de piano, de forte, nada, ¿no? Es como... Bueno, simplemente pone alegramente. Tiene que tener una sensación de alegría, ¿no? No es alegro, es alegramente. No sé si os querría decir algo. Beethoven se llevó, en fin, a la tumba lo que pensaba con esta música. Bueno, no se lo llevó. Esto es lo que pensaba. La propia música, ¿no? Es lo que quería decir. Una pieza... Una vagatela. Normalmente vagatela parece algo sin importancia. Pero, bueno, ya sabemos que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Y a veces lo que parece es que no tiene importancia. Puede tener mucha importancia, depende de cómo se mire. Muchas gracias.